Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad tenemos como entrevistados con nosotros a Gianfranco Castañola. Él es presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría. Bienvenido al programa. Hola, Isaac. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo y con todos los oyentes, televidentes de Provincio. Gracias a usted por estar con nosotros en esta oportunidad. Y estamos iniciando esta entrevista en un contexto donde el país todavía atraviesa por un escenario de convulsión social y de crisis política de cierta forma también, en el cual de una u otra forma la economía y las actividades que se desarrollan por parte de diversos sectores de la sociedad en sí se encuentran afectadas y entrampadas en diversas dimensiones. ¿Hemos visto, digamos, en nuestra historia reciente, de pronto, en las últimas décadas, algún escenario similar donde, digamos, podramos mirar como referencia para lo que está pasando en estos momentos? A ver, es difícil, ¿no? Porque están confluyendo, es difícil encontrar situaciones paralelas o situaciones donde podamos hacer un paralelo, mejor dicho, porque están confluyendo distintas situaciones, ¿no? En primer lugar, creo que estamos indudablemente en una situación muy delicada y compleja. Delicada y compleja porque los actores políticos que tenemos hoy día que deberían encontrar una salida, una solución al entrampamiento en el que estamos, se han puesto de costado. No tenemos fuerzas políticas que intermedien entre lo que la población quiere y quienes toman decisiones. El Congreso se ha puesto, ha decidido no resolver el tema. Por lo tanto, quedan solo dos actores. La población, la calle, protesta, como le queramos llamar, y el gobierno. Y entre ellos se va a definir una situación que esperamos que se encauce dentro de los cánones democráticos, como se espera que suceda. Entonces, frente a esto, tenemos una calle, una protesta que tiene una dinámica propia y un gobierno que es extremadamente frágil. Por tanto, hoy día, como estamos viendo la cosa, es que realmente no hay, valga la redundancia, una visibilidad sobre lo que puede ocurrir hacia adelante. Hoy, el corto plazo es una semana, el mediano plazo es un mes, el largo plazo es un trimestre. Eso es lo que tenemos hoy por hoy. Ahora, esto que puede sonar a una visión un poco pesimista, la contrasto con una un poco más optimista. Creo que hoy día, con todo lo que estamos viviendo, con algunas situaciones trágicas que han habido, con todo, con todo, con todo, el Perú está mejor que hace tres meses. Porque hemos salido de un gobierno nefasto, incompetente, corrupto, como el de Pedro Castillo. Estamos pagando el costo del error de haberlo elegido, pero finalmente, luego de año y medio, creo que es evidente que ese gobierno podría ser caracterizado como lo hecho, y creo que estamos, el solo hecho de salir del gobierno de Pedro Castillo, ya nos pone en una situación mejor. Y me permite una figura, ¿no? Creo que hemos extirpado un tumor, pero cuando hemos extirpado el tumor, hemos encontrado que era más grande de lo que pensábamos, y que había hecho metástasis. Y por tanto, ahora nos toca pasar con una quimioterapia muy dura, que esperamos que el cuerpo aguante. Pero si aguanta, como esperamos todos los que así sea, vamos a estar mejor sin ese tumor. Y ahora, pasando, digamos, a la realidad que estamos viviendo en estos instantes, y específicamente, ¿no?, esta realidad que combina de una u otra forma el hecho de que no haya una fecha todavía clara para lo que es adelanto de elecciones, el hecho que usted mismo mencionaba, ¿no?, respecto al Congreso, que ha demostrado que no está dispuesto a tomar una decisión, al menos de inmediato, ¿no? Es por lo que se ha podido, pues, observar. Y también a los bloqueos en varias regiones que están afectando a distintas actividades, ¿no? Quizás la minería y el turismo puede ser un ejemplo, pero no termina ahí, ¿no?, porque hay muchos proveedores afectados. Entonces, considerando ese escenario, hay gremios empresariales, hay pequeños empresarios también, que están empezando a responsabilizar, o que ya responsabilizan, en realidad, la inacción del Congreso. También hay una clara responsabilización, en todo caso, hacia los bloqueos de carreteras, ¿no?, y hacia algunos grupos que pudiesen estar, pues, impulsando justamente ese tipo de acciones, ¿no? ¿Cuál es, a su parecer, el principal responsable de que no se pueda salir de esta encrucijada en estos momentos, o cuáles serían los principales responsables, a su parecer? Es bien difícil, en una situación compleja como la que hemos vivido, y tan delicada, buscar responsables puntuales. Creo que hay muchos factores que han contribuido a esta crisis social, política, de protesta social que ha habido, ¿no? Y creo que hay un primer problema, hay un primer problema, es que la polarización es tan, tan grande, que ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en los hechos. Y si no nos ponemos de acuerdo en los hechos, menos vamos a ponernos de acuerdo en la asignación de responsabilidades y en las soluciones. Por ejemplo, es evidente que el presidente, para muchos, estoy entre ellos, que el expresidente Castillo dio un golpe de Estado. Ridículo, folclórico, fracasó, sí, pero dio un golpe de Estado. Ahora hay una parte de la población que cree que no dio un golpe de Estado. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en eso, ¿cómo ponemos de acuerdo en las responsabilidades y en la salida? Y eso lo pongo como un ejemplo. Dicho esto, creo que tenemos que ser bien centrados en el análisis de la violencia y protesta que hemos tenido, ¿no? Y creo que corresponde diferenciar, digamos, por lo menos tres fuerzas que han participado en esto, ¿no? Hay quienes legítimamente han salido a protestar porque se identificaban con el presidente Castillo, entendieron que el presidente había sido injustamente vacado, es una percepción con la cual yo personalmente discrepo, evidentemente, pero en la percepción, y salieron a marchar y hubo gente que salió a marchar pacíficamente y esa es parte de la población, sobre todo en el sur, en las zonas rurales. Eso existió sobre todo en diciembre, probablemente algo en enero. Sobre eso se sumaron grupos radicales vinculados a Moabés, vinculados a movimientos terroristas, muy violentos, extremadamente violentos, que usaron como carne y cañón a los primeros y que espero que la policía los esté identificando y los meta adentro porque esos son elementos terroristas, no los primeros, pero sí los segundos. Y decirle a estos segundos terroristas no es terruqueo, es llamar las cosas como son. Los primeros no, obviamente. Y sobre esto hay un tercer elemento muy importante que es toda la economía ilegal que ha bombeado dinero, sobre todo a los radicales, para generar una situación de caos, segmentos de economía ilegal que tenían un acuerdo implícito o explícito con el gobierno anterior, ¿no? Entonces, todo esto configura un escenario bastante más complejo. Dicho esto, creo que, pasados los terribles incidentes de Juliaca, creo que la policía y las Fuerzas Armadas han actuado en general muy bien, con mucho profesionalismo. Lima es un buen ejemplo. Lima tiene creo que ya dos o tres semanas de actitud violentas, buena parte de las noches, y salvo este infortunado incidente lamentable, que costó una vida y que no debió haber ocurrido, pero que es un caso absolutamente aislado, la policía ha actuado con profesionalismo, paciencia y mucho conocimiento de cómo manejar a turbas que se salían de aquello que protestaban pacíficamente, ¿no? Entonces, creo que la policía poco a poco está tomando el control, han despejado buena parte de la Panamericana, buena parte de las carreteras de Perú, y queda indudablemente un problema muy complejo en curso, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto en el que estamos, y creo que poco a poco se está ordenando el país, y ojalá que siga así. Muy probablemente, hacia adelante, vuelvan a haber disturbios, con datos de violencia, etcétera, etcétera, pero esa situación no puede continuar indefinidamente, la gente tiene que trabajar, la gente está reclamando espacios de trabajo, calma, retorno a la normalidad, ¿no? Esta situación no se puede prolongar indefinidamente, y el fracaso, porque hay que llamarlo así, es un fracaso rotundo de la, entre comillas, toma de Lima, creo que ha ayudado a desinflar un poco a los sectores más radicales. Pero esto evidentemente no acaba ahora, y con un gobierno frágil con el que tenemos, permanentemente debe estar hackeado, ¿no? Creo, reitero que la visibilidad que tenemos de uno a tres meses, no mucho más allá. Y esto tiene, como bien mencionada en tu pregunta, un correlato en la parte económica, ¿no? ¿Por qué? Porque esta sensación de inestabilidad, por más que esté hoy día muy focalizada en el sur, y solo en el sur, el norte está haciendo sus actividades productivas con normalidad, Lima en buena parte, el centro también, estamos hablando sobre todo del sur, pero con un impacto en imagen mucho mayor que eso en el exterior, nos está pasando la factura económica, y sobre eso podemos hablar ahora, ¿no? Pero quería poner todo el contexto en el cual se enmarca la actividad económica, ¿no? Y si quieres nos vamos al tema económico, claro, por supuesto, encantado. Está bien, justamente a ese punto quería llegar porque quería que podamos abordar el tema de las regiones, ¿no? Y el efecto que está teniendo justamente toda esta coyuntura en las regiones, especialmente en las regiones del sur, como bien usted menciona. En el caso, ¿no? Arequipa, Cusco, quizás más que la ciudad blanca, ¿no? Que la región de la ciudad blanca, Puno también, ¿no? O Apurímac, de pronto. Hay Acucho también, es otra que se puede mencionar. Pero me gustaría, de pronto, saber si es que hay, de pronto, algunas ya perspectivas o proyecciones, más que perspectivas, respecto a cómo es que este efecto, de forma muy preliminar, claro está, podría terminar afectando, no solamente el avance de estas regiones, ¿no? En el periodo 2023, sino también el avance en general de lo que es Macro Región Sur y también de lo que es la economía peruana como un todo este año. Sí, por supuesto. A ver, primero, pongamos las cosas en contexto, ¿no? El mundo, hacia septiembre, octubre del año pasado, había una gran preocupación sobre la economía mundial para el año 23. Esas preocupaciones se han parcialmente disipado, y aparentemente, y siempre en economía hay que ser muy prudente con afirmaciones categóricas, va a ser menos desfavorable de lo que se pensaba. China cambió totalmente su política de lucha contra el COVID, y esa es una excelente noticia, y va a ser un motor de la economía a partir de un momento de este año, junto con India. En Estados Unidos, la inflación está empezando a ser controlada, sin aparentemente, hasta ahora, entrar en recesión, o en todo caso, puede ser una recesión leve, que es un escenario mucho mejor, algunos cataclísmicos que se habían proyectado. Europa está mejor, gracias a que su invierno ha sido menos duro del esperado, y todo el impacto del precio de los combustibles ha sido menor, la inflación también menor. Entonces, el mundo está siendo menos desfavorable de lo que se pensaba, y el Perú podría estar aprovechando de una manera espectacular. Primero, toda esta situación de crisis, de violencia, incertidumbre, mucha incertidumbre, genera un impacto más generalizado, y otro más focalizado en sectores y en regiones. El generalizado es, primero, que debido al bloqueo de las carreteras, y que los alimentos no están llegando, o las provisiones no llegan, la inflación ha dejado de disminuir. Y en la región sur, no solo no ha dejado de disminuir, sino la inflación está en dos dígitos, por encima de 10%. Y eso golpea tremendamente a las familias. El precio de pollo, creo que en unas ciudades ha subido 30, 40%, el gas se ha duplicado, es una locura, ¿no? Eso está golpeando directamente a las familias, sobre todo a las familias de menos recursos. La inflación. Segundo, el tipo de cambio, este mundo más amable que menciono, ha generado que en buena parte de los países y de la región, las monedas se aprecian. En el Perú, se ha depreciado por este temor de la situación política. Y la depreciación y el llover sobre mojado en el caso de la inflación. En tercer lugar, esta incertidumbre que te menciono de solo poder mirar tres meses por delante, congela las decisiones de inversión. En cuarto lugar, la ejecución de la inversión pública en un ambiente de carteras tomadas y todo, se dificulta. Por lo tanto, la construcción también se viene viendo afectada. Eso a nivel general. A nivel sectoral, muy golpeada la minería, muy golpeada la agroindustria y sobre todo el turismo. En la minería tenemos dos minas que representan el 16% de la producción de cobre en Perú. 16% es un montón, Isaac, que son las bambas y Atopacay cerradas. En la agricultura, el valle de Ica con serios problemas para sacar sus productos afectándose a un cultivo como la uva, que es más del tercio de las exportaciones agroindustriales peruanas. Y el turismo en Cusco y en el sur en general muerto. Realmente muerto. Que es que cae luego de dos años de pandemia. Entonces, los operadores turísticos, los hoteles, los guías de turismo, o sea, realmente la van a estar pasando muy, muy, muy mal en Cusco. Y a diferencia de la minería o del agro donde apenas se corrige la situación social, rebota, o sea, la mina empieza a producir nuevamente, por ejemplo, ¿no? El daño que se está haciendo al turismo en el sur peruano va a tomar tiempo para recuperarse porque queda una sensación de al Perú no vaya. Todos nosotros conocemos a un amigo extranjero, alguien que iba a venir a Perú y ha dicho, oye, por este año no voy a Perú. Recuperar lo perdido va a tomar tiempo. El daño ya está hecho y está hecho sobre todo al propio sur, ¿no? Entonces, nosotros en apoyo con la tecnología teníamos, pensábamos que la región más dinámica el primer semestre de este año en el Perú, lo pensábamos pre-crisis, iba a ser el sur porque tenía aquella greco entrando en producción, el turismo recuperándose, la construcción moviéndose mucho más con proyectos de inversión pendientes, de chinchero, majesigua, proyectamos que el PBI creciera más de 4%. Hoy por hoy, hoy por hoy, definitivamente se va a contraer el primer semestre. El PBI de la región sur se va a contraer, ¿no? Pero esas son cifras macro, ¿no? La gente lo está sufriendo día a día, ¿no? Así que, bueno, es muy triste es lo que es y esperamos que pronto vuelva la calma social y que poco a poco algunas actividades puedan encenderse inmediatamente y otras tomarán más tiempo como diría. Respecto a justamente lo que se ha perdido, lo que se está dejando de hacer y al efecto que se está sintiendo, ¿no? A raíz de todos los sucesos que se han venido observando, ¿no? Vinculados a esta crisis, ¿un ejemplo podría ser lo que dijo el ministro de Economía Alex Contreras hace poco, nada más, respecto a que luego de reunirse él con inversionistas que es extranjero, ¿no? En Estados Unidos había identificado que la falta de una salida, ¿no? A este entrampamiento que hay respecto al tema de las nuevas elecciones generaba cierta incertidumbre, cierta zozobra y preocupación entre estos inversionistas. Quería saber si desde su punto de vista retomar o recuperar esta confianza va a ser relativamente difícil, va a tomar más tiempo del que queremos o en realidad va a solucionarse una vez que comience ya a aclararse el panorama digamos político-electoral por este lado al menos. A ver, yo lo pondría en dos momentos, ¿no? Primero, el Perú en el momento que eligió un presidente como Pedro Castillo y tuvimos un gobierno como Pedro Castillo bajó de categoría a nivel económico y a nivel institucional. ¿Ok? O sea, nos pusimos en otra categoría. Bajar de categoría a nivel económico institucional es fácil. Recuperar la categoría es difícil. Tienes que hacer un esfuerzo grande. ¿El Perú lo puede hacer? Sí. Hay cosas rescatables que son las que estamos tratando nosotros de transmitir a inmigrantes extranjeros. Uno es la resiliencia de los fundamentos macroeconómicos. Los fundamentos macroeconómicos ahí están. Los fundamentos macroeconómicos han sobrevivido al nefasto gobierno de Pedro Castillo. Claro, si duraba cinco años el gobierno de Castillo no sé qué hubiera pasado. No, pero este año y medio lo ha sobrevivido. Los fundamentos macroeconómicos están. En segundo lugar, ha habido una parte de la institucionalidad, sobre todo vinculada al sistema de justicia que ha funcionado. La fiscalía ha funcionado, el poder judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo han funcionado. Y cuando Pedro Castillo da su golpe de Estado, la institucionalidad funciona y las Fuerzas Armadas hacen lo correcto. Entonces, creo que esas cosas que hayan funcionado las instituciones y que los fundamentos económicos hayan estado ahí, creo que dan una esperanza de que nos podemos reconstituir. Lo que está fallando clarosamente es la clase política. Y esto es el mayor reto que tenemos hacia adelante. y que me lleva a un tema bien importante, Isaac, que quiero mencionarlo y hacer de una manera muy fuerte. Si uno mira hace cinco o seis años los retos del Perú, ¿no es cierto? El Perú tenía, había tres ámbitos donde las cosas tenían que funcionar para que el Perú pegue un salto importante. Uno era la economía. La economía prohíbe recursos. Si la economía no funciona, no hay impuestos, no hay empleo, no hay nada. ¿Ok? El segundo ámbito es el funcionamiento del Estado. El Estado tiene que funcionar bien para darle los servicios y cumplir sus obligaciones con los ciudadanos. Hablo desde un Estado que tiene que dar educación, salud, seguridad, emitir un DNI al ciudadano, atenderlo en una emergencia, atender a los ciudadanos pobres con un sistema de subsidio directo. El Estado tiene que funcionar. Si no funciona, el ciudadano siente que no recibe nada del Estado y se siente abandonado. Y lo tercero que tiene que funcionar es la institucionalidad política. Las instituciones políticas tienen que funcionar porque de ahí se alimentan el Congreso, el Ejecutivo, son los que dirigen el país. Y durante 20 años todo este siglo nos hemos pasado discutiendo sobre el modelo económico y los economistas defendiendo como podíamos el modelo económico que es lo único de estos tres elementos que ha funcionado razonablemente bien. Podía funcionar mejor, saldrán ahí 500 libros que sí, que faltó esto, que faltó el otro, definitivamente, pero que en general funcionaba, la economía ha funcionado estos 20 años. con todos los espacios de mejora que tenía, pero todo el debate de los politólogos, los políticos, los sociólogos, todos, el modelo económico, el modelo económico, el modelo económico. Sobre funcionamiento del Estado, muchos criticamos la regionalización, la manera como se hizo, no la necesidad de centralizar el país. y una de las razones por la que tenemos un Estado disfuncional que no ha podido cumplir cabalmente sus responsabilidades es esa regionalización. Y sobre eso, muchos papers, muchos documentos, muchos eventos y muy poca acción. Y hemos dejado que el Estado se fragmente y tengamos un Estado que no cumple con sus funciones básicas, sobre todo fuera de mí. Y sobre la institucional de políticas y se discutió tarde, mal y nunca, algunas propuestas por ahí, pero es el gran déficit que hemos tenido. Entonces, en vez de discutir cómo mejorar la institucional de políticas y cómo mejorar el funcionamiento del Estado, nos hemos desgastado 20 años hablando del modelo económico, que es lo único de estos tres pilares que ha funcionado. Creo que ya es tiempo de que giremos al segundo y tercer tema si queremos que el Perú se recupere en línea con tu pregunta. Un aspecto que de pronto no va a ser tan amplio como el que usted nos ha estado mencionando, aunque también preciso es la gestión pública y las deficiencias que hay en muchos gobiernos regionales y gobiernos locales especialmente, donde se puede observar que hay muchos atrasos en cuanto a la ejecución de presupuesto para obras, o sea, para gasto de inversión. En ese sentido, por ejemplo, el MEFA ha dicho hace no mucho que iba a tratar de pasar algunos gerentes o en todo caso algunas gerencias a servir para poder de cierta manera hacer un seguimiento al desarrollo de las actividades en estas localidades, en estos gobiernos locales o en estos gobiernos regionales. Pero me gustaría saber si usted considera que esta medida puede de pronto tener un efecto positivo o solo sería un paliativo para un problema que tiene una dimensión muchísimo mayor. A ver, es una muy buena pregunta, Isaac, porque en verdad juntas el segundo y tercer tema que comentaba. Si tú, si la clase política termina produciendo pésimos gobernadores regionales y alcaldes, muchos de ellos corruptos, no van a querer recibir ese apoyo del mes porque mandas tecnócratas y evidentemente no hay corrupción, no hay contratación de amigos, parientes, no hay nada de eso. Sí, hay gobernadores regionales y alcaldes honestos que van a usar a estos gerentes públicos que es un programa que se hizo en 2008, 2009, por ahí, muy bueno que hay que rescatarlo y potenciarlo y este programa de gerentes públicos puede apoyar de manera importante la gestión de gobiernos locales y regionales, pero tiene que haber autoridades que quieran usarlo, porque es una decisión de esas autoridades. Yo creo que en general, Isaac, si no revisamos la regionalización, creo que vamos a seguir con una calidad de servicios públicos al ciudadano muy, muy deficiente. por otra parte, orientando a la etapa final de nuestras consultas, en nuestra conversación, hace poco el tribunal fiscal ha dictaminado, ha emitido una sentencia respecto a los cobros de deudas que implican ciertos intereses moratorios contra los contribuyentes y ha habido una especie de debate que se iniciaba al respecto, aunque claro, esta es una medida que consigna prácticamente no se va a poder atribuir parte de este cobro si es que está vinculado a un retraso ocasionado por la administración tributaria, por la SUNAT. Quería saber si usted considera que esto puede resultar en una medida que sea, digamos, adecuada en favor de los contribuyentes o de pronto si es que también va a implicar algún efecto negativo para lo que es el fisco, para la recaudación de la SUNAT. No sé cómo lo ve usted. A ver, poniendo por delante que tengo vinculaciones profesionales con empresas que han sido directamente afectadas por estos cobros que hace mención, quiero decirlo por transparencia, a nivel conceptual era abusivo que al contribuyente se le cobraran intereses moratorios por producidos por demora en resoluciones del Estado. Entonces, mientras más el Estado se demoraba en resolver vía la fiscal, por el judicial o la propia SUNAT, se hacía una bola de nieve. ¿No? Para que puedan resolver en los tiempos razonables. Si se hubiera sido así, se hubiera generado el incentivo para que la SUNAT y el Tribunal Fiscal resuelvan a tiempo. Pero no tenían ningún incentivo para hacerlo y se generan absurdos donde tiene contribuyentes que el 80-90% de su supuesta deuda con el Estado está compuesta por interés de moratorio. Ojo, indudablemente ha habido contribuyentes que aplicando una serie de argucias demoraban, demoraban y demoraban estos casos. Habría que separar la paz del trigo y no castigar a todos los contribuyentes por esa demora. Yo creo que eso es absolutamente justo y correspondía y correspondía. Y creo contrariamente a lo que se dice creo que al sincerar eso muchos contribuyentes van a dejar de litigar y van a pagar su principal para cerrar el tema. Pero si a ti te dicen Isaac que debes 100.000 soles de los cuales 5.000 es un impuesto que debía y 95.000 y 3 de moratorio eso no lo vas a poder pagar. Pero si te hicieran el recálculo y en verdad te tocaría pagar 6.000 y te das cuenta que en verdad te tocaba pagar pues no entras un fraccionamiento y lo vas pagando en el tiempo y ya sale del tema. O sea que probablemente el impacto en la reclutación puede hacer el 100% mayor que el que se cree. Claro. Queda claro y le agradecemos por las precisiones y también le agradecemos por haber estado con nosotros en esta oportunidad señor Castañola. Perfecto. Ok. Gracias Isaac un gusto de estar siempre con mis amigos de Provincio 1. Bien esto ha sido todo por ahora síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.